Habla, ¿está acá o no? No, no me escribe, peón. No sé. Quizás sí, quizás no. No, no es Tony, no es Tony. Ah no, sí es Tony Rosado, el que está cantando. Cuenta chivolo. ¿Ese es Tony? Claro. No, 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 el anterior se dice. También, también. No, el anterior. De los antiguos. ¿Qué se dice Alex? No, sí, el anterior era Tony Rosado. Cuando estaba en armonía. Hay videos en YouTube todavía cuando estaba cantando con armonía. Esa es la promoción de Macuco. ¿Está en armonía? Distinguida dama, no. ¡Ese caricochazo! Distinguida dama. ¿Defendemos o no atacamos? No. No, pero no atacamos. Voy a hacerle. ¿Qué hacemos? Nos esperamos arriba Una hermanita para allá Defiendan los puntos de acceso Me impidan que el enemigo hackee datos importantes de esa computadora Ubicación de puntos de acceso en peligro Los enemigos se dirigen a las... Voy, voy, voy Hay mucho movimiento Justo acá Oye, ¿Quién murió? ¿Se acabó? Bien, bien Llegué a bajar, huevón Saqué la escalera, huevón Apenitas les vi su... Su cola Ya estaban... No los vi bien Ya estaban subiendo la escalera No vi nada, huevón Vi la granad... Tire la granadita nomás, huevón Una bajusta, huevón ¿Qué es eso? Parece el primotrón Parece el que... El que hacía mea acá, ¿cómo se llama? Este... Mayu... Ah, Mayu... ¿Qué es eso, huevón? Jajajajaja Jajajaja Se lo cae Se lo cae...